Entonces vámonos con otra persona de este lado, compadre, tú sí a subir el rating, ¿qué opinas de este partido? La verdad es que entregaron todo los rayados, pero evidentemente les faltó más, y yo creo que sí necesitamos que... O sea, a ti te ha tocado a veces que dices, entregué todo y que digas, quiero más. Sí, 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 sí. Más o menos así es la... Así es, más o menos, es muy buena la explicación. Para la gente que no entendió, Bucetich te lo queda para la siguiente temporada. Yo creo que sí, sí, Bucetich es el alma del equipo, yo creo que sí necesitamos más fuerza, necesitamos más energía, cambiaría a algunos jugadores que no sé ni cuáles, pero yo creo que a todos, pero Bucetich que se quede. ¿No pensaste que Bucetich pudo haber salido más agresivo? Definitivamente sí, yo creo que salieron a defender, debieron de ser más agresivos, debieron ir a proponer el primer gol, pero pues no se dio. Se dejaron a entrar con la bandera ahora, compadre. Sí, porque tiene plástico, no era de palo. Yo creo que eso fue lo que faltó. Ah, compadre, un palo. Un palo, sí, 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 sí. Pero como quiera, usted ahorita va a dejar la bandera con todo y... Jépale. Y todo y palo, sí. Ya está, compadre, lo dejamos, aquí seguimos para las noches del fútbol, el papirrio oficial totalmente en vivo. Aquí estamos, nos vamos al estudio. M-Suite Monterrey presentó... La última vez.